Fíjese que en su primer encuentro con los medios de comunicación acreditados en la Casa Blanca, esta mañana el secretario de prensa del presidente Donald Trump reiteró que una de las prioridades de la nueva administración será la de proceder a deportar a todos aquellos inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes penales. Déjeme contarle. Algo que ha prometido el presidente Trump desde que inició su campaña electoral. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, fue categórico cuando dijo que, y cito textual, personas que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de atención. Fin de la cita. Añadió que por el momento se concentrarán en aquellas personas que han hecho daño a Estados Unidos y en las que han permanecido en suelo norteamericano incluso cuando ya se les han vencido sus visas. Al preguntarle si el presidente Trump tenía planes de eliminar el programa DACA, Spicer indicó que de inmediato no deberían haber novedades al respecto. Cabe señalar, antes de que usted ponga el grito en el cielo, que durante sus ocho años de mandato, el expresidente Barack Obama deportó a casi tres millones de inmigrantes indocumentados, el 47% de los cuales no tenía ningún tipo de antecedentes penales, según lo informó en su momento el propio Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración del entonces presidente Obama.